¡Vamos, arriba! ¡Vamos, nos movemos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Bien! Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Lista, Cas? Un paso atrás, un poquito. Vamos, Emma, te pruebe. ¡Vamos! ¡Este va a ir! ¡Este va a ir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre, no hay que abrir! ¡Bien, bien, bien! Bien,itas, venga, venga, venga Tranquilla ¿Listas, Clau? ¿Listas a cubrir todo? ¿Se mueve? ¿Todo se mueve? Bien, dale, bien, dale. ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Claudia! Dale, bien, bien. Ahí te viene. ¿Quién la quiere? ¿Quién es esto? ¡Sí, sí! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Carla! ¡Carly! 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 ¡Listas, Dayer! ¡Uyendo! ¡Eh! ¡Más adentro! ¡Más cerca! ¡Tú acá! ¡Ahí! ¡Amedia! ¡Fer! ¡Vamos! ¡Fer! ¡Zurda! ¡Uyendo! ¡Eh, zurda! ¡Más adentro! ¡Más adentro! ¡Fer! ¡Cargada! ¡Vamos, Ana! ¡Ahí! ¡Vamos, Nayana! ¡Abre! ¡Bien, a cuando! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eh! ¡Cualquier vaso estáo! ¡Cualquier vaso estáo! ¡Vuelvo! ¡Vamos, Perrucha! ¡No, no, no, no! ¡Concéntrense! ¡Concéntrense! ¡Que no salga aquí! ¡Cati! ¡Es zurda! ¡Es cual! ¡Ven! ¡Es zurda! ¡Ve a la vaciadora! ¡Vamos! ¡Cati! ¡Bien, Perrucha! ¡Venga, Cati! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cati! ¡Agarra ahí! ¡Cati! ¡Que no pase! ¡Ahí está cabrón en primera! ¡Tufla! ¡Ven! 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 ¡Ey! ¡Atencios a ellos, Amelia! ¡Vamos! ¡Vamos, Perrucha! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venaisse, venأ! ¡Vename! Normal, juegue normal Cualquier va cesado Hay que asegurarla rápido, vamos Hay que entrar rápido a la base ¿Quién llega primero? Vamos Más adentro Más adentro, checa el bateador 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 Más adentro Más adentro Más adentro Más adentro No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hola, ¿ya viste dónde? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí a Raya! ¡Ven aquí a Raya! Tranquila, tranquila ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡El cuadro! ¡Pónsela! ¡Ven aquí a Raya! ¡Ven aquí a Raya! ¡Ven aquí a Raya! ¡Ahí! ¡Atenta! ¡Viene rápido! ¡Vamos, Jenny! ¡Vuelala, Jenny! ¡Vuelala! ¡Vuelala, Jenny! ¡Venga, Jenny! ¡Venga! ¡Venga, Jenny! ¡Venga! ¡Venga, Daniel! ¡Venga! ¡Venga, Daniel, venga! ¡Venga, Daniel! ¡Venga, Daniel! ¡Ven! ¡Ya vieron más o menos! ¡Ya viste más o menos! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Esponsado de Coralsoví! ¡Quéabe la facune de China! ¡Que nos pase la bola,ические! ¡No puede! ¡B saúde! ¡Bien! 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 ¿Qué es el bolivio? ¿Mira las hojas? Sí. Venga las hojas. Ahí... ¡Bien, bien, bien! Bien, bien, bien... ¡Bien, Vicky! ¡Está bien, Vicky! ¡Eh! ¡Ahí lo trao! ¡Vamos! ¡Alecho! ¡Aquí el guante! ¡El guante no se levanta! ¡Vamos! ¡Venga, que venga! ¡Vamos, que venga! ¡Vuelve a la mitad! ¡Vuelve a la mitad! ¡Bien, Lalia! ¡Vamos, que venga! ¡Vamos, que venga! ¡Vamos, que venga! ¡Vamos, que venga! ¡Vamos, guarda! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien! ¡Venga, venga! ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Vamos dos a dos! ¿Dos a dos? ¡Buen, aguantame! ¡Deja ver la carrera! ¡Ah, ok! ¡Oño! ¿Y en qué línea? ¡Tres a dos! ¡Eh! ¡Dos o tres, dos! ¡Dos a tres! Van ganando Ustedes 3-2 Va a cerrar el segundo Cerrar el segundo ya Va a cerrar el segundo Es que perdí la La transmisión Disculpen, no nos podemos conectar Tendieron una recarga Por eso no nos podemos conectar No quiero un sí No quiero un sí Que se vayan Del fondo del jardín Venga Serma Venga Serma ¡Venga Serma! ¡Venga Serma! ¡Venga Serma! ¡Venga Serma Serma! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Vamos, sí! ¡Está bien listo, Alea! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Bien! ¡A los dos! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy tapado! ¡Qué bonito atardecer aquí en el gruyo! ¡Qué bonito atardecer aquí en el gruyo! ¡Qué bonito atardecer aquí en el gruyo! ¡No, no, no, no! ¡Ana,na,na! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, no! ¡Venga, chica! ¡Venga, chica! ¡Venga, chica! ¡Venga, chica! ¡Cállate! 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 ¡Viva, viva, eh! ¡Vamos, Vicky, vamos! ¡Viva Vicky, viva Vicky! ¡Viva Vicky, viva Vicky! ¡Vamos por el suyo, eh! ¡Viva Vicky! ¡A Vicky! ¡Viva, va, va, va! ¡Para aquí, para aquí, para aquí! ¡Para, para, para! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chéquenla, chéquenla, las que están nomás chicas, poquito para atrás. Ale, fíjate atento ahí. ¡Eh, vengan piratas, vamos, que no son manados! ¡Vamos, vengan piratas! ¡Fuera pelotas! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos a que estudian esa carrerita! ¡Ah, no, vamos a que se va a bajar! ¡Este peiné de Argentina, en peligro no es peligroso! ¡Vengan piratas, que hay que tirar rápido, mamá! ¡No es tan lejos, no pueden nada atrás! ¡Vamos de dentro acá, poquito! Mau se están agotando. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Quién la quiere, qué la quiere, cuadrito? Vamos. Te vaya buena, porránjale. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Me vaya, y ya le vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien esto! no tanto Ale, poquito más para acá ahí vamos, vivo fuerte no puede vamos a hacer esto vamos, party, zurda zurda, comuévete vamos, mueva tu cuadro pasa adentro, pasa adentro ven venga, dale, vamos bueno, que te ponga el primero eh, ya viste voy un tantito más adentro mamá, un poquito más adentro mamá dedícate a la mami dedícate a la mami va por ti, mami un poquito para allá más para allá, a ti ¡ahora! venga sí, quince ¡eh, feliz! ¡eh, feliz! ¡eh, feliz! ¡eh, estamos a primera! ¡eh, Keren! ¡Vamos a primera, Tari! ¡Fátima! ¡Hay que parar la bola, que está rápido, en el lado! ¡Telma! ¡Ahí, Telma! ¡Tari, está muy atrás! ¡Fátima! ¡Fátima! ¡Tari! ¡Está muy atrás! ¡Fátima! ¡Está muy atrás! ¡Fátima! ¡Saca la bica! ¡Está muy atrás! ¡Más adelante, Tari! ¡Más adelante! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mayra! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mayra! ¡Hey! ¡Al tiro te venías! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Un pasito adelante! ¡Eh! ¡Un paso adelante! ¡Un paso adelante! ¡Vamos! ¡Vamos a primera! ¡Vamos a primera! ¡Ya hacen dos! ¡Todo a correr! ¡Todo a correr! ¡Ya hacen dos aos! Tienes que abrir bien mucho para ver si logramos empatar. Relájate, hay dos, si te va elevado, con calma, tú puedes, vamos, Cassandra, no tire, no tire, no tire, ¿cómo va la primera? Olvídate de todo, tú arriba, control, acá, ¡vamos! ¡Vamos, fiche, vamos, fiche! ¡Vámonos, fiche, venga! ¡Vámonos, fiche! ¡Vámonos, fiche! ¡Vámonos, fiche! Este creo que es el de que hoy es el de mil 7. Este creo que es el de mil 7. Agarra y pisa ahí, Telma. Esto cayó, esto cayó. Y ya está mal, ya está mal, ya está mal, ya está mal. Vamos a ir al ganado, vamos a ir al ganado. Venga Dios Fiil, abriendo, eh. Más cerca acá. Venga, nos vemos. Vamos, vamos. Vamos a ir, vamos a ir. Vámonos. ¡Gol! ¡Abre, abre! ¡Abre! 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 ¡Bien Vista, Dios! ¡Ema! ¡Esta es la lección! ¡La despatía! ¡Gracias! ¡Eso, Jena! ¡Eso, Jena! ¡Eso, Jena! ¡No, más quiero uno! ¡Para que me traigo la bota! ¿Listo, Toni? ¡Conday! ¡Toni! ¡Listo, Toni! ¡Vamos, Jena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora está el último... ¿Entraron dos carreras o una? a ver el ultimo de aqui estos de ahorita? 2 entraron 2 rapido 3 12 de 9 9 es forzado pero venga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Vente, vente, vente! ¡Arriba! 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 ¡Arrib El último ya, tres outs, séptimo. Es el séptimo, parte de abajo ya. Está tocado complicado, está tocado complicado. Sí. Tienen que meter a seis. Vamos a más ola. No, por eso, porque le saqué, le pegó a la cabrón. Juego. Juego. ¡Vamos, dale! 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 ¡Vámonos! ¡Aquí no te pudo ver! ¡Prende la perrucha, mija! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Estoy ya, estoy ya! ¡Soy que te pude correr, vamos! ¡Vamos, perrucha! ¡Bien, bien! ¡Aplausos! ¡Vamos, Cari! ¡Vamos, Cari! ¡Vamos, Cari! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pásate, 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 Pásate. Pásate, Pásate, Pásate. 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 Pásate, Pásate, Pásate. 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 Pásate, 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 Pásate. Pásate, Pásate. Pásate, Pásate, Pásate. 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 Pásate, Pásate, Pásate. Pásate, Pásate. Pásate, Pásate. Pásate, Pásate. Pásate, Pásate. Pásate, Pásate. Pásate, Pásate, Pásate. Pásate, Pásate. Pásate, Pásate, Pásate. Pásate, Pásate.